José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el Partido Verde Ecologista de México, PWM, y el Partido Nueva Alianza, PANAL, anunció que hará pública su declaración 3D3-3D3 pero que incluirá elementos adicionales a los que solicita el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. En entrevista con los medios en Durango, reiteró que el formato actual es insuficiente para acreditar la honestidad de quienes la presentan. La 3D3 como hemos visto claramente en el caso tanto de Ricardo como de Andrés Manuel, lo que acredita más bien es su falta de transparencia y su opacidad, y uno no puede explicar cómo es que ha vivido como magnate y el otro no puede explicar cómo ha vivido, punto. Y la tercera alternativa, la tercera alternativa a que hoy está segundo y que va a ser primero, es la alternativa que con toda transparencia puede pararse frente a los ciudadanos y frente a sus hijos y acreditar con orgullo que ha tenido una trayectoria como la de millones de mexicanos, honesta y honorable, señaló. Indicó que coincide con la Coparmex en la necesidad de ajustar la línea de bienestar con el salario mínimo, por lo que los incrementos se deben preservar con buen ritmo, cuidando el equilibrio. Cuestionado sobre la carta abierta enviada por López Obrador a los empresarios para pedirle su confianza, respondió que, la confianza se gana con hechos, la confianza se gana con propuestas, la confianza se gana con trayectoria, la confianza se gana con experiencia y yo creo que un candidato que necesita con una carta pedir confianza es porque ni su trayectoria, ni su experiencia, ni sus propuestas la acreditan. En mi caso, lo que acredita confianza es trayectoria, consistencia y propuestas, no la pido en una carta, doy testimonio de vida y con mis propuestas, de que la merezco, y doy y además los elementos suficientes para acreditarla. Por la mañana, MID presentó a un grupo de mujeres la, Red por la Economía Familiar. Y más tarde asistió al evento, Compromisos por Durango, en el Teatro del Pueblo de la Capital del Estado. Con información de Carolina Alto Laguirre, TFO.